no estamos en prepárenme una bomba y en prepárenme una bomba hoy esto referencia donde yo estoy ni el diablo te conoce le dice yailín a la perversa en los premios billboard ayer pues la señorita o la señora yailín estuvo por la alfombra roja de los premios billboard que van a ser el domingo por cierto donde compartió micrófono y escenario con algunas de las figuras más importantes de la industria y ahí pues le tiró ese rafaguito a la perversa bueno ahí está señores yailín estirando su fuego sus pullas obviamente todo el mundo sabe para quién para la perversa y está bueno que hay el imia cocote la perversa en esta ocasión pues la perversa está fronteando con premios está bien que la perversa fronte con premios ese tipo de cosas pero acuérdate que a ti te falta algo que es la exposición que tiene la loca yailín me entiende entonces yailín te da con eso y al parecer eso te pica porque tú ni con los premios ni con todos los reconocimientos te puede estar tranquila pues yo con premio ni fronteara no está el nivel mío difícil si haciéndose para que para que coja la presión perversa a ti está bueno que te pase suerte eso y póngase a trabajar ya el link todo el mundo sabe que todo eso que ya está haciendo por mediáticamente por todo lo que ella representa en el contenido la gente nada más por verla a sentir en un sitio la invita pero recuerden que eso va a ser hasta un día cuando la gente se cansa de ella porque ya el inglés hoy oye como ellos estudiando al lado ahí mismo yo mando cero paño tibio con gente ya el link cuando la gente se cansa de yailín si you later nadie va a tener usted entiende va a venir va a venir otra famosa porque ya el link cree que con carita y mediante una red y en la televisión ella 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 cree que va que va a ser una carrera pero mamá más sinvergüenza son esta gente que invitan a yailín sin ella sin ella tener verdad está bien la pueden invitar pero no darle di que tanto mérito y tenemos ya el link como que tenemos nada bien entiende porque no hay trayectoria ni nada ni nada que represente tiene y a la perversa está bueno que le pase porque la perversa usted lo que tiene que quedarse callar y frontear con con su proyecto mientras vaya avanzando con colaboraciones usted grabó con tecachi de una vez planta se agravata con la misma carol g puede ser también oye el baby con que se yo con my tower una colaboración importante porque ella quiere privada en que ella en que ella rapea y que van a que montepila que demuestre yailín no yailín todo lo de yailín señores es mediático yailín le trata que ella no le saque el jugo a esa posición que ella está teniendo que ella dice a y al otro día telemundo el gol de la flaca primer impacto salen hablando desea que el link yailín dijo ah guau que importe que importante me entiendes guau entonces eso es lo que está pasando mientras ya el línea esté así cuando la gente se aburra de ella si yo leiro dime mira en lo personal tengo dos puntos en primer lugar lo de la perversa está bueno el cocotazo está bueno ese cotazo porque le está fronteando con premio que yo tengo premio que tú no que te lo otro te la doy ahí muy buen muy buen marketing muy buena estrategia para darle un cocotazo a la perversa pero mira esto va de corazón en verdad da vergüenza da vergüenza oye nacional que haya yailín la metan en los billboards por por demigrar lo que es todo lo que ella es literalmente está demigrando el país con toda la vaina que hace vida denigrando el país pero full full como de que porque a ti te porque tuvo arma mucha controversia porque a ti abusos porque tú estuve está con fulano con fulano y con fulano por eso te van a llevar los billboards pero esas son cosas que en verdad dan vergüenza ajena eso oye me da vergüenza verte ahí en verdad para que tenga una idea claro que no está no está no está no está teniendo ningún logro realmente yailín o sea todo está todo todo esto que a ella le están poniendo en sus manos a sus pies ella no se lo está ganando con música ni con trabajo ni con nadie ya se lo está ganando con el medianteo el faranduleo entiende con los vídeos que se le filtraron señores y nos estamos poniendo locos hoy en día en el 24 estamos estamos reconociendo la vagabundería para eso oye para eso yo prefiero que lleven a mí acá le falle bueno no es oye y tiene el tema con jay corte dice dónde era no tiene este vamos reconociendo villalona estamos reconociendo la trayectoria de una vagabunda de una de una de una como que ya de una chivirica que salió de aquí sin proyección sí pero más crudo más crudo vagabunda para que la gente entienda sí pero precisamente le están dando proyección a ella ya eliminé y a mí lo que me despide que ahorita van a salir oigan a la gente que van a salir a comentar tanto en instagram en las redes sociales ellos váyense de ahí que se lo que ustedes lo que son el antidominicano porque ella se lo merece porque un dominicano no puede el otro dominicano váyase de ahí si ya el y no me representa no me va a representar no me interesa nomás a mí no me empoya limpo ese de la calle de mi casa y si lo que está representando van a bundería como dominicano ella a mí no me representa o que ustedes quieren que yo la ponga al lado de duarte porque ella está haciendo todo yo digo que en vez de subir contenido a youtube que lo suba a youtube naranja que sea feliz mucho de eso no porque me hablaste de si tú también falta de falta cotorra falta cotorra no que yo no yo no yo no soy yo no para viejo lo que pasa es mira vez para seguir con el tema ella le está fronteando a la perversa con que está en los billboards no te está ganando ningún premio es lo primero no estoy defendiendo la perversa porque la perversa necesita trabajar más es verdad pero comparado con las dos tú supiste que tú no le da ni por los tobillos a la perversa para que tengas una idea es mucho trabajo que te falta tarima y muchas cosas más vamos a una llamada que tenemos ahí buenas tardes aló sí jóvenes déjeme decirle algo recuerde usted le gusta montar pila compañero ya viene con él y yo la monto con razón porque te voy a decir una cosa pero llegó para poner aquí por primera vez pero ellos tú tienes algo entre esa muchacha cálmate no porque yo sé por dónde viene porque siempre llamo montar pila cuenta a ver no cuenta a 20 para que te calme cuando viene otra persona a este país que monta bulto y de todo aquí sólo aplauden sin embargo ya sabemos que una tía joven de barrio de todo está en pivo porque no ponen por qué no ponen los ojos grosos para que te calme a no la echen de mal que ya no es mala viene mi mujer de la caro jim que se casó con mi manuel y contó el mundazo a eso no dice nada están atacando ayer y déjenla que suba por favor ella es persona como nosotros y es dominicana ni es puertorriqueña ni africana ni es cubana ni nada no me interesa por favor no me interesa hermano que sea dominicana el problema que tiene con ella es cálmala no me interesa que sea dominicana antes de cerrar antes de antes de cerrar antes de cerrar te quiero hacer una pregunta si se puede si se puede si como no cuáles son los temas que a ustedes más le gusta de jayling todos canté no con pies del barrio y abajo no pero los nombres de los temas los nombres de los temas para yo saber cante una no importa los temas que está subiendo está subiendo en cierto punto no 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 gracias por no gracias por su llamada gracias por su llamada fíjate el evidente aunque él cuando hablamos en contra de jayling siempre está la defensiva yo le entiendo pero aún fíjate el evidente el compañero gracias a todas esas personas yo le entiendo perfectamente hay que apoyar hay que apoyar a las personas que no hacen grande es verdad pero para mí ella le falta un poco más porque en vez de reconocerla a ella porque no reconocen a alguien que sí está trabajando que sí está luchando que sí está haciendo los números que está haciendo ejemplo está TV Goons ejemplo está La Mima Insuperable ejemplo está La Perversa está trabajando muy bien y sin hacer esos shows mediáticos que ella hace yo entiendo perfectamente lo que él dice hay que sentirse orgulloso de que una dominicana está donde ella está usted va a montar en esa olor no 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 porque oye pero no ella pero qué fue lo que yo dije al principio es que tú te estés yendo por otro lado que yo te dije a ti oye lo que pasa es que ustedes están cegados con la dominicanidad la dominicanidad no se trata de eso la dominicanidad se trata de apoyar al que realmente representa con valores con cosas buenas con cosas que impiden a los jóvenes a ser diferentes mañanas no con vagabundería y cómo yo voy a venir y decir que apoyar y que hay hay link porque pero venga acá y nos estamos poniendo locos y que le estamos dejando a la juventud dominicana que filtre video en las redes sociales haciendo de todo y que y que lo que y que prenda un internet para decirle a tres rellas pelea con Marío eso es lo que eso es lo que estamos promocionando eso es lo que ustedes quieren que Yeli represente como dominicanidad eso no es dominicanidad eso no es dominicanidad dominicanidad es Juan Luis Guerra ¿me entiende? queremos otra llamada buenas tardes dejen ese discurso saludo si buenas tardes saludo buenas no le va a hacer un comentario a Yeli adelante porque yo sé que estamos un poquito enterados pero déjame decirte Yeli que tu trabajo es ese tu trabajo es tan imparcial con todo tipo de artistas tú no puedes involucrarte mentalmente para una línea porque tú eres un tipo que trabaja para todo gracias viejo bueno ahí está la llamada te defendieron te defendieron yo trabajo para todo y trabajo para nadie habla ahora a mí Yeli no me pasa un chele para nada habla ahora yo le agradezco a ella yo mire yo aquí todo el mundo sabe que yo le monto pila a Yeli y cuando tengo que hacer acelerador pero cuando pero no puedo venir apoyar aquí y que Yeli representan esa parte si no ahora que ella venga del barrio que la mamá y la otra sinvergüenza hermana de ella también estén avanzando y hayan dejado los superfacientes y la calle y estén en la red y en el editaje ok pero lo que están haciendo no nos representan a nosotros como dominicanos déjense de eso porque sea dominicana no vamos nosotros a venir con ese discurso tumban ese discurso que no se lo vamos a coger ni a usted ni al que comente en las redes porque dominicanas que son malos los dominicanos claro a que usted no va entre el internet de Juan Luiguer a ver si usted va a encontrar un comentario negativo de que otro dominicano ejemplar que nos represente Marilady y Paulino Marilady y Paulino va a encontrar tú algo negativo porque están haciendo la cosa positiva pero Yailin que abre un Instagram para discutir con Tecachi hermano de eso tú quieres que yo me siento orgulloso no te estoy diciendo que te siento orgulloso te estoy diciendo que yo entendía la parte de la persona que llamó no te estoy variando y estoy explicando la cosa como él la quería decir pero desde el principio que fue lo que yo dije lo que pasa es que aquí hay gente Uriel tanto los televidentes que agradecemos que siempre nos ven y siempre están perdidos del programa como a la gente de las redes sociales que tienen un discurso a favor de Yailin que nadie se lo tumba y van a aparecer y esa gente hay que desmontarle esa película ahorita en las redes también aparecen mucha gente no a mí me han llenado post de miles de comentarios yo hablando esto mismo la gente hablando me vagabundo de hija que Yailin que esto y que lo otro suelte eso cuando la gran parada todo el mundo dijo orgulloso con Yailin y nos estamos poniendo locos pero Duarte Sanchima ya tienen que tienen que estar revolteándose en la tumba señores eso no es la dominicanidad eso no es lo que nos representa a nosotros por favor que lo que nos